bienvenidos a otro vídeo de actividad con los rebeldes ahora acompáñennos todos y cada uno de ustedes a la prueba de sonido de nosotros javier vamos a empezar ya ok te espero te espero solo con el aire suena tenemos a ver un master en el sonido ahorita no me está bien entonces te lo voy a regular aquí tenemos un regalito que lo mandó el amigo margarito margarito si no me equivoco pues con buenita un sistema inalámbrico para guitarra buenísimo que dice que quisimos ponerlo al bajo pero que las frecuencias del bajo son diferentes entonces se cortaba tiene una media prueba que hicimos así que ahora ustedes lo pongan nosotras gracias viejo vámonos con todo dale al otro vamos a ver un poquito bueno vamos a ver por eso estamos haciendo pruebas para dejar todo bien los amigos que ven los videos son ingenieros de sonido saben que en un puesto encerrado es bien difícil ecualizar, cuesta más que el aire libre pero esperamos que que quede bien fallando la batería entonces vamos a ver con los demás con la guitarra con los demás no lo vas a conectar para que suene prendelo por aquí así está que esa entrada me lleva a un río un día de las mujeres se lograron ah, sí, sí ahí fue ah 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 Ok, sí, dos, sí, dos, dos, sí Hola, hola, bueno, ok, sí, por favor, ok Hola, 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 hola Me faltó muy poco, ok, sí Gracias por su peso, queremos hacer un desarrollo especial para toda la persona que ya recién nos acompaña, buenísimo Ok, sí, hola, ok, hola, 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 hola Sí, dos, tres, sí, no, no, no Ok, sí No, 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 me va a agarrar del lado Quítate, ok Bueno, sí, por supuesto, me escuchan en detalle Sí, me escuchan, ok, bueno Sí, ok, ya tengo un monitor Estoy afuera del monitor, estoy yo, ok Bueno, los huesos, ok Sí, no ¡Suscríbete! 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 ¿Con cuándo vamos a partir ahí? Bola, bala, bala es que ustedes saben nada yo voy batiendo para no patria la abajo Prueba de sonido una vez 2, 3, 1, 2 Prueba de sonido una vez Ustedes saben mas que yo Prueba de sonido una vez 1, 2, 3 Prueba de sonido una vez Hola, hola, hola Dos, tres, dos, tres, dos, tres Uno, uno, dos, dos, dos Hola, hola, hola Cinco, dos, uno Dos, tres Dos, tres, dos, tres Dos, tres, dos, tres Dos, tres, dos, tres Oh, 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 oh De hecho a mí no me importó, me perdí Venido solo, pero negro Recuerdo cuando tú, eres mi espía, se lo va a dar Con un corazón pensaba, y en tu vida buscaba Y si no te lo hagas, se fue, papá y yo va Buscando con toda la voz, en tu corazón, un poquito más A lo que me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó Si yo me sube pensar, no me gustó mi vida Si me distoje, el error me da, te pongo la vida Si te lo hagas, te quiero, porque tú sabes que es Solo el dolor de la vida, lo que se dice que es Y con más sentimiento, cariño, ¡exas para él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la noche la serie de agonistas y barros, la montaña y me relajo Con un libre romano, con un libre sur, en la vida del mar, en el barrio, en el barrio el vacío Y siempre sube pensando como un ser de mis mentes, que menos bebas, en el barrio, sin la limón En el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio, y sin querer, queriendo, no mi vida, no me atreveré ¡Eso que se creeré!